Cijadistas fuertemente armados coparon hoy a los tiros un hotel de lujo en la capital de Mali, donde mantenían a más de 170 personas, entre ellos muchos extranjeros como rehenes, tres de los cuales fueron muertos por los atacantes, informaron autoridades y fuentes de seguridad. En un comunicado, el grupo Residor, que opera el atacado hotel Radisson Blue de Bamako, aseguró que dos personas mantenían de rehenes a unos 140 huéspedes y 30 empleados. Fuentes de seguridad dijeron que los atacantes son yihadistas, que ingresaron al complejo del hotel en un auto con patente diplomática y agregaron que se atrincheraron en el séptimo piso del edificio. En Francia, fuentes de la presidencia citadas por medios locales, dijeron que entre los rehenes había ciudadanos franceses. El Radisson Blue es considerado el hotel más seguro de la capital, y está situado en una zona de lujo donde abundan hoteles, bancos, bares y restaurantes, así como las embajadas de Estados Unidos, España y Túnez. El norte de Mali fue conquistado en marzo de 2012 por grupos yihadistas vinculados al Qaeda, que fueron vencidos y expulsados en enero de 2013 por una operación militar liderada por Francia, antigua metrópoli colonial del país. Pese al acuerdo de paz, extensos territorios de Mali permanecen fuera del control de las autoridades y de las fuerzas extranjeras presentes en el país.